¡Hola a todos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny Ramos Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener un tema muy... Que me lo saca de la manga Porque tengo muchas ganas de contarles y mi experiencia teniendo una rumi Tengo a Salma Gallegas aquí Aunque más me esperen a arreglarme nomás, a mí no me ladran ni los perros Este video es como un tutorial para saber cómo usar las palabras exactas para poder rechazar un hombre De la manera más sutil para que ni te sigan Lo que tú quieres es que ese hombre simplemente te deje en paz porque te lo estás pasando súper chingón No me equivoco Correcto Es correcto Estas son las 10 cosas que tienes que decirle a un hombre para rechazarlo Ah, este... ¿Sabes qué? Es que apenas iba a ir al baño Entonces, este... Espérame, ahorita llegó el... Voy a hacer... ¡Me voy a tardar un chingo! ¿Por qué comí? ¡Por que me echo un mezcal! No, es que... No te puedo pagar mi teléfono porque... Es que no soy de aquí Sí, sí, no... ¿Qué? ¿Dónde soy? Este... ¿Ubicas, este... ¿Plutón? No, ¿sabes qué? Es que... Mi celular como que está trabado y como que no... No, no, no... No entra llamadas, ni señal, ni nada Entonces, este... Mira... 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 No, no, no sirve Bueno... No, ¿sabes qué? Es que... Tengo algo así como... Como algo en la garganta que ya está... Pero... No, es que... ¿Sabes qué? Es que... ¡No mames! ¿Qué es eso? No, ¿sabes qué? Es que... No... Aléjate de mí No, espérate... No, espérate... No, espérate... No, espérate... No, no, es que tengo una enfermedad... No... No mames... O sea... Güey, no mames... Es que... Güey, qué grosero... Güey, eso no se hace, güey, ¿no? Aléjate de mí No, cómo voy No, está para allá Está para allá Está para allá No, sí, no es pedo A ver, a ver, a ver Mi teléfono Es el 712 Sí, 712 34 56 No, sí, no es pedo Nada más déjame, este... Le digo a mi novia Que aquí está la vuelta Aquí Aquí está Y a ver si te alcanzamos Va, sí, va Sí Porque soy lesbiana O sea, soy gay ¿Sabes cómo? Sí Soy hombre No, no hay pedo Claro que sí No, desde... De hecho, desde que te vi en los ojos Es como ver el futuro contigo Siento que... Que te amo ¿Voy a dónde vas? Esto fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por haber visto el video Todas mis redes sociales Van a estar en la descripción Y YouTube te voy a dejar un botoncito Para que te suscribas Hazme un favor y comparte el video Y ya Eso es todo lo que tengo que decir por hoy Y... ¡Adiós! Para que pones 10 ¿Te gustan los 10? Amén re